... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Tengan ustedes muy buenos días, es un gusto reencontrarnos a través de Televisión Nacional en este programa que pretende en los próximos minutos llevarle toda la información agropecuaria todos los temas que marcan la agenda, los principales temas que marcan la agenda en la jornada de hoy, martes 30 de agosto en una jornada que se presenta con 11 grados, 9 décimas de temperatura según el Instituto Uruguayo de Meteorología con viento 13 kilómetros a la hora, viento del sur sureste con una visibilidad de 10 kilómetros, con un cielo cubierto, con mucha humedad 98% la humedad con lluvias en algunas zonas del territorio nacional así lo muestra el mapa del Instituto Uruguayo de Meteorología Rivera, Tacuarembó y el norte de Durazno y con mucha neblina en el interior fundamentalmente del país y en el sur viene de que ver con lo litoral Paysandú, Río Negro, Soriano, San José, Canelones, Durazno así se presenta esta mañana gris vamos a ver los valores extremos para la jornada de hoy actualizado a las 7 de la mañana la temperatura máxima de 14,4 grados en Artigas la mínima con 11 grados en Florida y en San José la humedad máxima 100% en Florida, Laguna del Sauce y en San José la mínima se registra en el departamento de Rivera con 89%, así se está presentando entonces esta jornada de martes ya prácticamente finalizando el mes de agosto vamos a presentar los titulares la Federación Rural insiste en el pago en tercera balanza se realizará en Durazno un congreso de genómica y genética bovina pantalla Uruguay rematará 8.500 vacunos entre miércoles y jueves en algunos minutos nada más vamos a actualizar la información de los principales portales ya el portal de Agroinforme está actualizado a cargo de nuestro compañero Liroy Rodríguez Les bien tempranito por cierto van a encontrar todos los titulares de los principales temas que marcan al sector agropecuario en la jornada de hoy ayer estuvimos justamente en esta jornada organizada por el escritorio Gerardo Zambrano creando futuro con los pies en la tierra perspectivas económicas y sus desafíos para el futuro eso también vamos a estar hablando ya que realizamos una amplia cobertura en las próximas horas a cargo de nuestro compañero Jonathan Santos pero ahora vamos a hablar de las actividades que se vienen para la rural del Prado estará comenzando el miércoles 7 de septiembre y en el marco justamente de los 50 años el secretario uruguayo de la lana lo vivimos en el local Santa Bernardina en las últimas horas se van a realizar las finales de las OVIMPIADAS esto que se organiza justamente el ZUL de eso habla su presidente Alejandro Gambetta nos agarra una expo Prado donde estamos en la conmemoración de los 50 años del ZUL obviamente el ZUL va a estar presente en el Prado con su tradicional stand donde siempre estamos abiertos al público en general y sobre todo a los productores que se acercan a pedir información y a charlar con los diferentes técnicos que tenemos en la institución siempre hay un técnico que está presente durante todo el día en el stand para evacuar dudas, consultas que tengan los productores y a su vez este año en forma particular en lo que es la expo Prado va a estar la final de las OVIMPIADAS la tercera edición de las OVIMPIADAS y el sábado 10 de septiembre estamos justamente realizando esta actividad que creo que va a ser muy interesante para que la gente de la ciudad un poco conozca el trabajo de los jóvenes y vean cómo se trabaja con el ovino que hoy hay diferentes formas y muy sencillas de trabajar con la oveja y creo que va a ser realmente una actividad muy interesante ¿Qué se puede decir de la participación? ¿Cómo va a ser la realización de esa final de las OVIMPIADAS aquí en Montevideo? Bueno, van a ser 18 parejas de jóvenes que van a estar compitiendo durante la mañana del sábado y en la tarde van a quedar las 4 finalistas donde van a ser otras competencias de destreza, de conocimientos prácticos y teóricos creo que va a ser muy atractivo para que el público conozca cómo se trabaja hoy con la oveja y bueno, muy motivante para los jóvenes que es un poco la idea de ir acercando a los jóvenes a la producción ovina Estaba observando lo que decía justamente Alejandro Gambetta con respecto a las OVIMPIADAS y estaba observando cómo está quedando el ruedo realmente un ruedo espectacular con estas lluvias mejor aún aquí en la Rural del Prado la verdad que hay muchísimo trabajo por parte de los técnicos de la Asociación Rural del Uruguay en este sentido se está trabajando muy fuerte ayer estuvimos en la Rural del Prado y creemos que empezó más temprano a acomodarse los stands que vamos a tener una edición número 111 muy buena por cierto y a propósito de eso en la calle principal frente a Calpón de Bovinos como es tradicional muy cerca de la directiva de la Asociación Rural se instala el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INEA de eso hablamos justamente con el ingeniero Raúl Gómez técnico de INEA para hablar de las actividades que el instituto prevé realizar este año La propuesta de INEA siempre tiene un foco bastante buscando la parte didáctica orientada a un público sobre todo estudiantil y un público urbano de repente no tan familiarizado con la actividad agropecuaria y en este caso la intención es dar cuenta de la diversidad de trabajos que realiza INEA orientados a mantener una intensificación productiva sostenible o sea una intensificación productiva en la medida que obviamente la demanda en los distintos rubros de producción es año tras año ir mejorando los niveles de productividad pero eso tiene a su vez que condecirse con un mantenimiento de recursos naturales con un mantenimiento del ambiente y con una propuesta de inclusión social en ese sentido hay una diversidad de puntos a lo largo del stand que se recorren en los cuales se muestran distintas estrategias que realiza INEA en trabajo en este sentido proyectos vinculados al cuidado del ambiente suelo, agua, campo natural proyectos vinculados a propuestas específicas de producción sostenible buscando una menor presión de agroquímicos en los distintos sistemas productivos y eso con mensajes de fácil entendimiento como yo decía para un público que de repente no está tan familiarizado con la actividad agropecuaria también hay un listado de propuestas relacionadas a las posibilidades de información que genera INEA para los distintos públicos en distintos formatos todo un espacio destinado a todo lo que es la producción de mejoramiento genético tanto vegetal como animal porque por ese lado realmente se encasillan un montón de acciones que están orientadas precisamente a incrementar de forma sostenida la producción con una menor presión sobre el ambiente Bien, vamos a seguir entonces para conocer más de cerca la propuesta del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria el objetivo justamente de Agroinforme la previa de la Rural del Prado es mostrarles a ustedes cómo se están preparando las instituciones las empresas la propia asociación rural en el marco de esta exposición la Rural también está haciendo la agenda para la presencia de las autoridades el miércoles 7 va a ser la inauguración en horas de la tarde como es tradicional con la presencia del Intendente de Montaguideo las autoridades de la Asociación Rural también del Uruguay y bueno vamos a estar todas las mañanas mostrándoles a ustedes la agenda en este sentido y ese fin de semana también vamos a mostrarles en fotografía en imágenes cómo está quedando el Prado para esta edición vamos antes de ir a la pausa a repasar el portal actualizado de Agroinforme ahí lo vemos rurales del país vamos a ver ahora todo el campo bajaron los granos y el maíz llega a mínimos de 2009 así lo dice el portal de todo el campo gracias a los colegas también por actualizar la información los observadores gremiales estima que la lechería perderá 100 millones de dólares este año así lo indica también el portal del observador seguimos Tardegui el agromercado será en agosto con más faena de vacunos en al menos una década así justamente lo indica el portal rurales del país expointer esteio genética y maquinales uruguayas fueron premiadas de eso vamos a estar hablando también en algunos minutos nada más estamos en vivo a través de televisión nacional son las 7 de la mañana 41 minutos 12 grados la temperatura aquí en el sur me dice Daniel de Río Branco que está lloviendo en esa zona del territorio departamento del Cerro Largo recién lo veíamos vamos a actualizar la información en minutos nada más la pausa y ya volvemos ya volvemos con Agroinforme las mujeres en la política uruguaya son juanitas con una mera presencia testimonial o realmente tienen las mismas posibilidades que los hombres porque si las mujeres representan el 52% de la población son una minoría tan notoria en el poder político social y empresarial este miércoles en Moros y Cristianos ponemos en debate el rol de la mujer en el mundo de las decisiones participan las senadoras Mónica Sabier del Frente Amplio y Verónica Alonso del Partido Nacional Moros y Cristianos este miércoles a las 21 Laboratorios MicroSules presenta su nueva planta de productos biológicos un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia con tecnología doble emulsión la línea más completa de biológicos a su servicio MicroSules División Biológicos prevención garantizada para el mundo Terco líder en tecnologías agropecuarias alambrados eléctricos bombas solares heladeras solares balanzas y lectores consulte promoción en la Expo Prado 2016 Terco 40 años junto al productor la compra más ágil la venta más segura en Frigorífico Las Fiedras pagamos al contado por su ganado generando negocios confiables y transparentes Frigorífico las Fiedras el mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado experiencia seriedad y dinamismo todos los días del año en todos los rubros todas las opciones visite sambrano.com.uy el valor de la palabra también en internet tercera muestra iberoamericana de teatro de Montevideo reconocidos espectáculos de Argentina España República Dominicana Portugal y Uruguay del 12 al 31 de agosto más información en salaverdi.montevideo.gub.uy Seguimos con Agroinforme son las 7 de la mañana 44 minutos estamos en vivo en Televisión Nacional gracias por los mensajes en algún instante nada más vamos a estar leyendo algunos de ellos el agradecimiento porque también ustedes hacen de este programa cada mañana vamos a mostrarles cómo se está comportando esta semana esta jornada de martes 30 de agosto mañana va a estar finalizando ya este mes el octavo del año Plaza Independencia una hermosísima fotografía realmente imágenes a esta hora de la mañana esto es en vivo algo de movimiento se está registrando como ustedes pueden observar el día está gris en algunos lados del territorio nacional está lloviendo buena música gracias señor director muy bueno este amanecer tenemos hoy una jornada de martes 30 con una mínima de 9 y una máxima de 16 cubierto a nuboso con neblinas un miércoles 31 que se presenta con 8 de mínima 17 de máxima según el instituto uruguayo de meteorología el jueves vamos a tener 9 de mínima 13 de máxima cubierto y nuboso continúan las máximas bajas por cierto bueno estamos en invierno viernes con 7 grados de mínima y 12 de máxima cubierto a nuboso se deja ver el sol en el día de mañana y el día de jueves según el INUMED y si ustedes observan el mapa del instituto uruguayo de meteorología hay lluvias en algunas zonas del territorio nacional por ejemplo en Salto en Paisandú en Tacuarembó en Cerro Largo en 33 en Rocha en La Valleja algo de lloviznas se ha registrado también aquí en el sur del país así se está presentando entonces esta jornada datos del instituto uruguayo de meteorología son las 7 de la mañana con 46 minutos vamos a ahora hablar de otros temas que marcan la agenda agropecuaria porque el 28 de septiembre a fin de mes se va a estar realizando en Durazno el Congreso Nacional de Genoma y Genética esto fue lanzado en las últimas horas contará con distintas presentaciones de especialistas del sector así lo destacó Mabel Puch presidenta de La Rural de Durazno esto surge por una idea que nos transmitió el Consejo Agropecuario Departamental de Durazno en la persona de su presidente el doctor José Luis Queirolo y bueno nos tiró la idea y la verdad que nos entusiasmó porque Durazno es base de genética Durazno es un departamento que yo te diría que de los departamentos es el que concentra mayor cantidad de cabaña bobinas y bueno nosotros somos sede de una de las exposiciones más importantes del interior y bueno donde la genética es el tema el tema que desborda entonces nos pareció interesante y ahí empezamos a caminar y empezamos a armar esto que hoy es una realidad que ya está con toda la programación y los disertantes ya definidos y bueno y con todo un apoyo institucional importante ¿Qué puede decir de para quién está dirigido este congreso y cómo son las inscripciones? Mira es un congreso abierto está dirigido a todo público por supuesto que a toda aquella persona que le interese el tema genética que hoy yo te diría que todo ganadero porque yo como criador me interesa saber qué genética tengo que criar el invernador tiene que saber qué genética tiene que comprar y qué es lo que quiere lograr y el cabañero ni qué más o sea que yo te diría que interesa toda la cadena cárnica porque abarca toda la cadena cárnica la verdad que un congreso que promete y mucho ¿por qué? porque el evento va a contar con las distintas visiones que van a valorar los pasos y las medidas a atender en cada aspecto relacionado con el genoma y la genética en este sentido Álvaro Rivas también de la rural de Durazno se refiere al tema el programa de alguna manera tiene como lo decíamos en la conferencia digamos tres cuerpos separados en lo que va a ser su desarrollo un poco la idea es estar presentando y evaluando los antecedentes la historia de lo que ha sido la evolución genética a nivel ganadero en el Uruguay ganadería bovina un poco cuál es el desarrollo actual de esa genética y esa genómica aplicada ya en la práctica en los sistemas productivos y cuál ha sido el traslado de toda esa evolución científica que se ha generado durante tantos años esa brecha si ya se logró trabajar eficientemente o si todavía queda mucho camino por recorrer y en eso hay muchos trabajos hoy en día que se están llevando a cabo en ese sentido de tratar de mejorar lo que es la eficiencia en cuanto a características productivas producto de la incorporación de tecnología genética de alguna manera o de desarrollo genético en el país y de alguna manera la tercera parte del congreso va de alguna manera a abordar un poco la visión de futuro fundamentalmente en lo que creemos nosotros que es el eje de todo esto que es una línea de trabajo en común que apunte hacia los mercados que hoy en día tenemos y al posible potencial desarrollo que tendríamos en distintos mercados producto de un trabajo de muchos años pero que ha ido con mucha evolución con muy buena evolución buscando de alguna manera seguir agregándole valor a toda la cadena y poder ser más digamos tener la capacidad de poder llegar a mercados cada vez más exigentes de alguna manera diferenciarnos como país productor de carne Son las 7 de la mañana 51 minutos vamos a repasar también el portal del diario El Observador en el cierre justamente de este bloque lechería gremiales estiman que la lechería perderá 100 millones de dólares este año los tamberos manejan el posible retiro de delegados del Instituto Nacional de la Leche 39 después Intermaquina Uruguaya premiada en Brasil Cabaña Bayucua de Uruguay se coronó en Aberdinangus y la Estela en el Correal lo que tiene que ver la maquinaria es una producción uruguaya en Santa Catalina departamento de Soriano la empresa Mari de Luisa Berastegui obtuvo medalla de plata así que felicitaciones a esta empresa familiar uruguaya que tanto rédito está teniendo en Brasil y también en Paraguay Haciendas Aguerre negó decretos sobre un dressing máximo el ministro de ganadería dijo que se trabaja en otras alternativas por parte del Instituto Nacional de Carnes el ministro está llegando ya en las próximas horas hay una actividad en Dilave ahora y conferencia de prensa también hoy en presidencia a las 2 de la tarde Expo Inter Armonía Temprano y Ferrera de los Campos ganaron el freno de oro 2016 la prueba más importante la raza criollos demostró un gran trabajo de selección reposición pantalla uruguay rematará 8500 vacunos mañana y pasado miércoles y jueves el catálogo con los detalles de la oferta se distribuye en el día de hoy en el diario del observador bueno lechería recién decíamos gremiales amenazan retirarse del Instituto Nacional de la Leche si no sube precio de la leche el precio tarifado no se modifica desde marzo del año 2015 estos son los principales titulares del portal del observador hace minutos nada más estábamos en contacto con nuestro compañero amigo Juan Samuelle desde Estello Brasil y vamos a seguir ampliando la información algunos mensajes que llegan de diferentes zonas del país de Cardona buen día horrible mañana en Cardona como siempre bueno el programa saludos Espinosa de Cardona me están preguntando cómo va a estar el fin de semana Nubel también va a estar horrible va a estar feo frío con gris con lluvias el viernes y algunas lluvias también el fin de semana ya está lloviendo en gran parte del territorio 33 Cerro Largo La Valleja Rocha ahí está buen día acá está lloviendo allá por la zona de Palosolo también en el departamento de Colonia bueno siguen llegando algunos mensajes un programa muy importante para el campo bueno un programa saluda a Víctor el pueblo agraciada departamento de Soriano a ver si hay tiempo para algún mensaje más antes de ir a la pausa nos dice nuestro compañero Nubel Cisneros que también previo al Prado el martes 6 se viene una sudestada así que atenti a eso porque es previo a la rural del Prado linda foto de Paso Antolín dice buen día está raro el día pero hace calor en esa zona del departamento de Colonia Daniel de Río Branco 30 milímetros también llovieron anoche ahí en esa zona del departamento y Juan Moreira de Dolores buen día un día gris gracias a todos por estar ahí por estar ustedes ahí son las 7 de la mañana 54 minutos hacemos rápidamente la pausa y ya volvemos con otros temas ya volvemos con Agroinforme ficción nacional TNU rotos y descocidos tenemos un millón de historias lindas para contar basta la pasta planta tu planta ese era el espíritu y el mensaje que teníamos para con la gente lo primero que hicimos es juntarnos y empezar a discutir la ley guía 19 mil 172 y en la oscuridad hasta que asome ya ves no todo es simple lineal con todos los negros todos los hijos negros y así sucesivamente ficción nacional de la televisión pública uruguaya cierrele el paso a la diarrea hacia el complico respiratorio bovino con Neumosan B4J5 en sistemas intensivos de cete precoz recría y feedlot Neumosan B4J5 posee mayor espectro de protección con sus 11 antígenos en alta concentración la combinación perfecta para prevenir enfermedades respiratorias y entéricas Neumosan B4J5 Santa Elena Birbach construyendo el futuro de la salud animal en Gran Eco nos dedicamos a la elaboración de harinas integrales cultivamos junto a productores familiares en pequeños predios de Montevideo rural y canelones nuestra forma agroecológica hace que nuestras harinas sean un alimento natural sano y mucho más rico probalas Gran Eco Cooperativa Supra ofrece un programa completo de nutrición animal avalado por nuestro liderazgo en plaza sus productos están presentes desde el nacimiento hasta las mejores conquistas Supra más que productos resultados Resultados Esta historia la contamos todos Expo Prado 2016 da cuenta en París Expo Prado es así Una fiesta que es parte de nuestra historia El campo La mejor genética animal Empresas y actualidad Música en vivo Gastronomía Espectáculos Que no te la cuenten Expo Prado 2016 Del 7 al 18 de septiembre en La Rural Organiza Asociación Rural del Uruguay En San Ramón Urchitano invita Sábado 2 de septiembre 14 horas Local Mejoramiento Holando Rematará 300 Holando Jersey y Kiwi Tanque de frío Chapit de 2000 litros Ordeñadora Roden 4 órganos Y silo aéreo 17 toneladas Nuevo Además De cabaña San Alberto 4 toros Holando Con sangre de campeones Remata Urchitano Remate de primavera Local Cardal Sábado 3 de septiembre Hora 14 400 Holando Remata Escritorio Disanti Romualdo Limitada Administra Banco República Sexto Encuentro Nacional Y Primera Ronda Latinoamericana De Educación Ambiental René Amaglié Educación Ambiental Desde la Reflexión Crítica A la Cogestión Territorial 22, 23 y 24 de septiembre Las Piedras Canelones Conferencias, Talleres Y Actividades Culturales Que se convocan en esta La Cogestión Territorial Que se convocan en esta La Cogestión Trinidad La Cogestión Territorial El V Tools Gracias.